¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Seria! Está cayendo detrás el... Hasta allá atrás de él ¿Quién se marchó? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está el JB Ahí está el Lora El Lora, da gente Están hasta abajo Y arriba ¿Por qué la lucha? ¡Ah! Guadalupe El marco el marco ¿Por qué la lucha, la lucha, la lucha? Ua, vengo, enemigo entrando en el área. Mira aquí, sana. Ta con el, tal boy. Ahí, 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 ahí. Aquí, frente. Ah, te lo quebraron, pobrecito. Eli, el de acá. ¿Qué pago? Ahí uno, quedó uno ahí, perdí. Ahí quedó uno ahí, sí. Ahí quedó uno, abajo. Lleva a tu pelotón a la zona segura. Nadie se queda atrás. Compré en el sal. Compré en el sal. Gente para abajo. Yo estoy cogiendo por abajo. Está abajo, ¿qué? ¿Dónde está atiender? A ver, está atiender. ¿Dónde está atiender? ¿Dónde está atiender? Nooo. ¡Ni, conmigo! Oh, conmigo. Ahí se, ahí se, ahí se va a comprarlo. Aaaaah. ¿Qué cómprese, qué cómprese? Ah, con Baby y compa. Te lo mataron. Me, me haces un brazo. Me haces un brazo. Haz un toque aquí, aquí. Un toque. Otro más, otro más. Ay, vaya. Allá, vaya, vaya. Ay, ay. Me haces un brazo. ¿Dónde fue? Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo No se pasen de verga Perdón, perdón ¿Qué traes? ¡Rodrigo! 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 ¡Beto! 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 ¡Vete para el carajo! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Aguanten, aguanten ¡Hola Dani! Mira, la de algo ¿Sues fuente de alma? ¡Cuida! ¡Jaja! ¡Ahíaka, ahí se puede! ¡Esch financial hospitalias! ¡Carretamos! ¡Ahí o no! ¡Toma, toma ya! ¡Itero! ¡Haz ganado! ¡Esta taven Lux elegir! ¡Esta taven rubana! ¡Esta taven! ¡Esta taven! ¿Para aquí? ¿Para aquí? Ah, mano que de ahí Mira, mira, mano que de ahí Uy Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es aquí el techo Mira ¡Suscríbete! 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 ¡Un equipo completo! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No creo que así! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que amor! ¡Oh! ¡Agafón! ¡Al agua! ¡Contando enemigos acercándome! ¡Abrazón! ¡Sal sal 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 por ahí! ¡Sal sal sal sal! ¡Que te pasa muchachos! ¡Uy un poquito para ir! ¡Aguántalo carnal! ¡Aguantarax! ¡Aguanatarax! ¡Es ornado! ¡En la tienda! a la tienda que ahora es allá en pr y en colombia y y y y y y where and I y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aprovechen para practicar tiro al blanco, se viene la verdadera acción. Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!